Estoy aquí donde mi albaricoquero en espaldera, estaba lleno de flor, pero nada, se heló y no sé, yo creo que no ha quedado nada. Es bonita las plantas estas, para tapar así las fachadas, está bien, nació aquí solo el albaricoquero y yo creo que no tiene nada. Nada por aquí, nada por allí, sorpresa, sorpresa, aquí hay, mira, 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 miralos, hay que chulos, yo creo que no hay nada más que estos dos, se han quedado aquí al lado de la puerta, pero aquí no se helaron. Mira, ¿qué te parece? Ya, alguna vez he cogido más, pero este año, mira, y está la araña por ahí, alguna funcionará. Bueno, pues espero comérmelos algún día, si no me los come algún, voy a tapar así un poquito algún insecto. Un saludo, ya me he puesto un poquito más contento. Un saludo.